Una furiosa tromba marina provocó pánico durante el 17 de octubre entre decenas de bañistas en Ayannapa, en Chipre. El fenómeno se desplazó directo a la zona de playa y arrasó con todo lo que encontró a su paso. Un turista británico dijo que era su primer día en la isla y que se encontraba en un restaurante cuando sucedió todo. El personal del negocio y su familia quedaron impactados con el espectacular fenómeno. Sintieron que estaban en un entorno seguro para observarlo, pero rogaron que nadie resultara herido. De acuerdo con los testigos, en el horizonte se percibió una enorme tormenta y más tarde un embudo de niebla comenzó a formarse sobre el agua. Durante un rato, la colosal tromba bailoteó sobre la superficie del océano. Poco a poco intensificó su velocidad y se hizo más ancho convirtiéndose en una verdadera amenaza. Amén. Gracias por ver el video. 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 Mientras barrió el lugar, derribó muebles de playa y levantó cortinas de agua y arena que ahuyentaron a decenas de bañistas. Numerosos objetos volaron por el aire. Algunas personas se detuvieron a verlo hasta que se disipó. los científicos advirtieron que las personas subestiman el poder de las trombas marinas te voy a decir lo que explicaron acerca de ellas pero antes por favor deja tu poderoso like para que ayudes a que esta información llegue a más personas las trombas marinas son fenómenos meteorológicos que se producen sobre el agua y regularmente tienen entre 1 y 2 kilómetros de kilómetro estos torbellinos de aire y agua nebulizada a veces pueden causar tanto daño como un tornado hay trombas marinas de buen tiempo y tornádicas estas últimas son las más peligrosas tienen las mismas características que un tornado terrestre y pueden ir acompañadas de fuertes vientos y marejadas así como granizo y relámpagos en cualquier caso debido a su fuerza y rachas de viento se recomienda alejarse inmediatamente del lugar por donde se desplazan porque pueden derribar bastantes estructuras crees que la gente que se quedó a ver el avance de este fenómeno fue responsable por favor déjame tu opinión en los comentarios de acuerdo con el